¡Súper 3! ¿Qué hacemos aquí, Javier? Cuéntanos. Bueno, estamos aquí protestando contra Obama para que derogue el decreto que pone a Venezuela como enemiga de ese país. Y Venezuela es un país de paz, de tranquilidad, de amor. Somos chavistas revolucionarios, hijos de Chávez y hermanos de Maduro. Así es.